Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, hoy viernes en la cocina de Maminilda. Yo le presenté ahorita algo que iba a hacer en un video solamente presentando, era una langosta. No iba a coger un video presentándole todo ese proceso entero porque no lo creo que era necesario. Maminilda puso la langosta a zancochar, le puso un poco de sazón al agua donde la puso a hervir. Cuando la langosta estuvo hervida, Maminilda, mi hijo, me ayudó a sacarla de su carapacho. Aquí está todo lo que quedó de langosta, aquello que ven hirviendo allí es el carapacho que ustedes saben que ahí es que está el sabor. Entonces, hoy vamos a hacer un arrocito con langosta, con unos maduritos fritos. Así es que mi gente, manos a la obra. Vamos a empezar a picar los sazones. Ya ustedes saben, Maminilda va a usar cebolla, orégano, bulantro y achiote, su ajo que ya lo tiene ahí, ustedes lo están mirando machacado. Cinco dientes de ajo machacados. Ustedes saben que aquí está el orégano, los ingredientes de Maminilda, de su sazón. Por aquí tiene el arroz, ya ustedes saben que eso depende, eso depende de la cantidad de familia que sea, lo que vaya, cuánto vayan a cocinar. Mientras más pequeñito piquemos, lo que vamos a picar, mejor. Aquí vamos a lavar el pimiento, el pimentón verde. Aquí, siempre sacándole lo del centro y picándolo en pequeñitos pedacitos. No tenemos que dejar los pedazos grandes, sino chiquititos. Ustedes saben como es Maminilda, manual. Ustedes saben que tengan allá, como fijarlo, con alguna maquinita más rápida y todo, pero Maminilda siempre ha aprendido a trabajar manualmente. Y así siempre hace las cosas. Ya está la cebolla picada, ya está el pimentón verde picado. Ahora vamos a buscar el pimentón. El pimentón rojo. Acordémonos siempre de quitarle los sellitos que traen puesto. Esto, miren. Retirarse para todo. Ahora aquí tenemos el amarillo, vamos a quitarle el sellito, lo aplicamos así, en pequeñitos, para cuando lo pongamos a sofreír, si cocinen bien cocinadito, todo a la vez. Hay gente que hace paella, hace, pero en este caso Maminimba está haciendo un antrón con langosta. Quita el áprico, el colantro y achote, y quita la naranja agria, y aquí vamos con lo que cogen su dedito. Y aquí vamos con el poquito de pimienta blanca con limón. Miren, y ahí Maminimba arma su sazoncito, y aquí está el ajo, que nunca puede faltar. Maminimba arma su sazoncito, para hacer su arrocito o su langosta. Maminimba arma su sazoncito, y aquí está el ajo, y aquí está el ajo, vamos a poner a calentar la olla, y aquí está el ajo, y aquí está el ajo, y aquí está el ajo, y aquí está el ajo que Maminimba va a usar. Maminimba lo vamos a lavar bien lavadito. Vamos a ponerle un poco de aceituna en el capajo. Vamos a prender por aquí, vamos a dejar que se caliente bien, cuando esté bien caliente vamos a freír todo, mientras eso sigue por ahí ocurriendo, nosotros aquí entretenemos pelando los maduritos para tenerlos picaditos, y así lo estamos esperando que el sartén se caliente, por aquí Maminilda tiene su cilantro y su rescate, no le mostré porque lo tengo aquí en agua, cuando le enseño todo esto, ustedes saben que son unas ramitas que Maminilda va a enseñar, entonces aquí estamos esperando a que se caliente bien la olla, vamos a freír la olla y, entonces vamos a hacer eso. Y ya vamos a tenerlo madurito. Vean bien el aceitito caliente ahorita. Lo freímos para acompañar el ajo con la angosta. Ustedes saben que hay que ponerle su poquito de salsa. Mamiñita la tiene por aquí. Ustedes saben que la salsa mamiñita lo pone a lo último. Cuando el té sorvete para que se cocine junto. Entonces, voy a ponerle 15 chiquitos de aceite. En la olla. Vamos a darle que se caliente para que sotillamos todo esto. Cuando sotillamos todo esto, vamos a lavar el arroz y a echarle el agua. Y esto, la langosta, lo vamos a echar de último. Ya cuando el arroz esté cocinando, le vamos a poner un poco de cilantro. y mancha, le vamos a sofrir un poquito de salsa. Para que la rocita se vea bonita. Este es el contenedor perfecto. Sigue que se sofría bien cocinado y deseado. Entonces, vamos a lavar por aquí, un poco de cilantro. Un poco de cilantro que vamos a usar. Vamos a lavar por aquí y lo ponemos refrescado para luego ver que se va abajo. Después de esto que ustedes están viendo aquí, eso no lo lleva dentro. Solamente estamos sacando el gusto que tiene el carapacho para usarlo de agua. Está muy limpia esa agua. El carapacho está muy bien herrido, esa es el agua que vamos a usar. Vamos por aquí lavando el ajo, este ya le vamos a echar, le vamos a vertir el agua, que está ahí viendo donde está el carapacho de la langosta, mi gente, ahí es donde todo el sabor está. Vamos a echarle ya, le vamos a sacar. Y ahí es el agua, le vamos a echarle ya, le vamos a echarle ya. Vamos a echarle ya, le vamos a echarle ya, le vamos a echarle ya. Vamos a echarle ya, le vamos a echarle ya. Ahora no vamos a echar la lambierta. La vamos a echar dentro de nuestra chica, donde el arroz esté parasitado. La vamos a echar dentro de nuestra chica. Ahora estamos aquí pendiente a que cuando empiece, que se vaya a empezar a secar, no se vamos a ver bien la lambierta que tenemos aquí. Porque si no se mueve de ahora, se va a debaratar toda y nunca se va a ver la lambonja, ni el arroz. Vamos a poner la lambierta que está haciendo. Vamos a echar dentro de nuestra chica. 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 Y un poquito más seco, le vamos a reforzar la pancilla. Ahora, si está cocinando, consumimos salón de langosta por menos. El agua, el limón calma, el sol, la gente, 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 la Sobre señores, mamí linda guardando los otros ingredientes, creo. Así que mamí linda guarda, a la vez recogido en los colegas. Así que mamí linda guarda. Así que mamí linda guarda. Así que mamí. Así que mamí. Así que mamí linda guarda. Así que mamí. 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 Así. Así que mamí. Así que mamí. Así. Así que mamí. Así que mamí. Así que mamí. Así. Así que mamí. Así. Así que mamí. Así. Así que mamí. Así. 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 Así que mi gente. Mi gente. Así que. Así es. Así que mi gente. Así que mi gente. Bye, bye.